Hoy, la princesa Leonor, al alcanzar la mayoría de edad, ha prestado juramento ante una emocionada audiencia en el Congreso de los Diputados en Madrid, de conformidad con el artículo 61 de la Constitución Española. Tras el himno nacional y un impactante discurso de la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengolso Cías, la joven heredera al trono prometió seguir algunas reglas importantes. Se comprometió a dar lo mejor de sí misma, a ser una buena persona y a cumplir la ley, al fin y al cabo, a quien no le gusta una buena ley. Leonor también aseguró que sería leal a su padre, el rey Felipe VI. Todo ello mientras ponía solemnemente su mano sobre la carta magna, una especie de manual de instrucciones del país. Juro cumplir fielmente mis deberes, guardar y defender la Constitución y las leyes, respetar los derechos de los ciudadanos y de las comunidades autónomas y ser leal al rey, dijo la princesa Leonor mientras ponía su mano sobre la carta magna. Según la revista Ola, cuando se convierta en jefa del Estado, la hija mayor de Felipe VI y Leticia asumirá varias responsabilidades. Le corresponderá aprobar y hacer cumplir las leyes, convocar y disolver las Cortes Generales, convocar elecciones y referendos, así como proponer un candidato a la presidencia del Gobierno. Tendrá la facultad de nombrar y destituir a los miembros del Gobierno sobre la base de las recomendaciones de su presidente. Además, se encargará de dictar decretos aprobados en las reuniones del Consejo de Ministros, conferir nombramientos en cargos civiles y militares, así como conceder honores y distinciones de acuerdo con la legislación vigente. La futura jefa del Estado participará en la toma de decisiones en los asuntos de Estado y podrá presidir las reuniones del Consejo de Ministros si lo desea y a petición del presidente del Gobierno. Ejercerá el mando supremo de las Fuerzas Armadas y también tendrá potestad para conceder indultos, siguiendo las disposiciones legales, aunque no podrá autorizar indultos de carácter general. Cumplirá también el alto patronazgo de las reales academias.